Ha dicho algo de recoger, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, mi nombre es Elena y soy una de las personas del equipo de líderes de dieta personal de pre-excursión, la apreciación de pre-excursión La Rioja. Antes de empezar, me gustaría recordar que nos han seleccionado a todos y que si queréis comentar alguna cosa, lo podéis hacer a través del chat. También al final, ahora, un turno de preguntas para resolver dudas o hacer consultas. En esta videora, primero vamos a abordar la figura del sistema personal como apoyo con la capacidad jurídica. El código civil ha cambiado. Queremos ver cómo se podía encajar. La siguiente persona está de forma para hablar de este tema. Nos acompaña Torcuato Recorbe, abogado del RUX de Código de Ganada y que está especializado en derechos de la persona con discapacidad. Además, el coordinador de la red turística, espera de discusión a nivel nacional. Gracias a Torcuato por acompañarnos esta mañana. Ahora seco con mi compañía de equipo de INES, el director personal Charo. De acuerdo. Entro yo entonces, Elena. Ya entraba yo, ¿no? Muy bien. Pues, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Elena, y muchas gracias por contar conmigo para esta intervención. Bueno, a ver, creo que efectivamente también daros las gracias porque os acordáis de que efectivamente meter estos temas que parecen aburridos, que parecen ajenos y tal, las cuestiones de las leyes, en relación con la forma de proteger a las personas. Estamos hablando, estáis hablando de los apoyos, de los apoyos que necesitan las personas con discapacidad para hacer su vida y también para ejercitar, perdonadme que diga una cosa un poco más formal y aparente, casi una pedantería, para ejercitar su capacidad jurídica. Las personas con discapacidad son unos ciudadanos más y, por tanto, pueden hacer el resto de las cosas que hacemos todos en la vida, ¿no? Pues, a lo mejor, alquilar una vivienda, a lo mejor vender una vivienda. Pues, muchas veces, los padres que nos han dejado o una vivienda o parte de una vivienda que compartimos con hermanos y cosas así, y a lo mejor hay que proceder a venderla porque nos haga falta ese dinero, a lo mejor hay que hacer algún tipo de compra, a lo mejor hay que casarse, por ejemplo, que también son gastos jurídicos, cosas de ese tipo que necesitan, pues, que sepamos dónde nos metemos, qué es lo que hacemos, cuáles son las consecuencias de tomar una decisión de ese tipo, de firmar un documento que puede tener unas consecuencias jurídicas, generamos una obligación de pagar algo, si tenemos o no tenemos dinero, una serie de obligaciones, esos son los contratos. Y para eso, para poder hacer eso, pues, como para otras cosas en la vida, necesitamos apoyo, tanto las personas con discapacidad como también los que no lo tienen. O sea, yo, por ejemplo, si tengo que comprar una casa y tengo que hacer una hipoteca, pues, yo no entiendo una hipoteca. Por muy abogado que sea desde hace muchos años, ¿no? Porque tienen una complejidad muy grande, son muy confusas, y yo necesito que alguien me ayude a entenderla. Y a las personas con discapacidad, pues, les pasa igual. Entonces, en ese sentido, en lo que intervienen los apoyos, vosotros que estáis acostumbrados ya a trabajar en este tema, los apoyos para ayudaros en las cosas. Pues, igual que pueden necesitar apoyo, pues, que os digo yo, para hacer algunos aseos especiales, ¿no? Pues, hay gente con discapacidad que a lo mejor para lavarse bien la cabeza necesita que alguien le ayude, que le dé un apoyo. O para realizar algunas compras o para manejar algún dinero. Bueno, pues, para todas esas cosas, la nueva ley, antes lo decía Elena muy bien, se ha reformado una ley muy importante que regula muchas cosas en España, que es el Código Civil. Se ha reformado precisamente para garantizar los derechos de las personas con discapacidad a hacer cosas que tengan consecuencias jurídicas, ¿eh? Para hacerlas bien, ¿no? Que os digo yo, por ejemplo, pues, hay personas con discapacidad que manejan algún dinero y que pueden ser engañadas por otros para que, bueno, pues, tú me firmas aquí y compramos tal cosa que a ti te gusta, ¿no? Y luego resulta, pues, que la persona con discapacidad que tiene una pensión, pues, la pensión la tiene que dedicar a pagar una tontería que no era necesaria o que le han metido a otro la trampa de hacerlo. Entonces, pues, para que se maneje bien, pues, lo que la ley intenta es establecer que la persona tenga apoyo para poder decidir. No para sustituirla, no para que la persona deje de tomar decisiones, sino para ayudarle a tomarlas, para que tengáis todos los datos a la hora de decir, bueno, necesito comprar tal cosa, pues, que alguien te ayude a decir, bueno, tú la necesitas realmente, te gusta, si te gusta y te hace falta, pues, vamos a comprarlo. Te digo yo, pues, no es lo mismo comprar una pieza de ropa que dijera, y yo quiero una moto. Pues, mira, pues, a lo mejor habré que decirte, pues, no, a lo mejor una moto es un peligro, sería muy inestable, te puedes caer, vamos a ayudarte a decidirlo bien, a lo mejor en vez de una moto por otra cosa, cosas así. El caso es que necesitáis y necesitamos, nos pasa a todos, ya os digo que yo he puesto el ejemplo también conmigo, ¿no? Necesitamos apoyo muchas veces para tomar decisiones y entonces la ley ahora contempla esa posibilidad de prestar apoyo para decisiones que tengan determinadas consecuencias jurídicas. La ley establece distintos tipos de apoyos, apoyos que pueden ser naturales, por ejemplo, por la familia, las personas con las que confiemos, un hermano, una hermana, un pariente con el que contemos, con el que nos pueda dar confianza para hacer las cosas, un técnico, un profesional, que también, pues, nos llevemos bien con él y confiemos para poder decir, pues, mira, podemos decirle, mira, mi hermano dicen que hay que vender la casa de mi padre. Pero yo no sé si llevan razón, si es necesario o si el dinero que me dicen que vale es de verdad. Tú me puedes ayudar a comprender esto, a entenderlo, a hacer esta operación. Pues, estos son apoyos también. El que alguien nos ayude en ese tipo de operaciones es prestar apoyo. Entonces, vosotros en el texto de esta intervención hablabais del asistente personal y de su relación con los apoyos en esta… con la reforma legal. Pues, efectivamente, ahora hay un marco legal adecuado para poder hacer eso. Podríamos estar hablando de apoyos naturales, de las personas que a vosotros confiáis que os puedan estar ayudando, o de apoyos ya más institucionales, que pueda establecer un juez. Que vosotros dijeras ahí, pues, yo estoy de acuerdo en que sea mi hermano el que me preste los apoyos, que sea mi cuñado, que sean mis padres, si viven y están en disposición. Que sea alguien del centro que me pueda ayudar para tomar determinadas decisiones. Pues, ese tipo de cosas se lo puedes decir al juez y el juez te puede establecer esta persona, será necesaria que te ayude para tomar decisiones importantes. Que puede ser quien tú hayas establecido que sea tu asistente personal, pues, si tú confías en él y te pueda, por tanto, ayudar en operaciones de ese tipo, como eso de la venta de la casa. Perdona, Elena, ¿Iba a decir algo? No te oigo, tienes quitado el micro, Elena. Llamad. Sí, ese soy yo que no he desconectado el teléfono, perdona. No, claro. Ya está. Quítalo, sí. Pero si los padres se vuelven, faltan, no sé, ¿qué tiempo? ¿Cómo se vuelven? Se está cortado el micro, Elena. Ahora, ahora. Ahora sí, ¿no? Escucha, si los padres se vuelven. ¿Faltan? ¿Quién se va a hacer responsable? Pues eso, por eso te decía que esos apoyos los pueden prestar los padres, si están en disposición, si pueden, si no han fallecido, que también los pobres, porque como son mayores, pues es más normal que fallezcan antes que nosotros, ¿no? Entonces, pueden ser los padres, si ellos pueden, pero si no están los padres y puedes contar con otros familiares o con otras personas de confianza, pues pueden ser. O sea, si tú confías en un hermano o una hermana con el que te llevas bien y ella te puede ayudar en esos temas, pues podréis indicar, pues yo quiero que seas tú quien me ayude para esto. Que a lo mejor no hay hermanos y o no te llevas bien o están alejados y no cuentas tú con ellos, pues otra persona que tú indiques de tu confianza, alguien con quien tengas más relación de amistad, de confianza, incluso una persona del propio centro en quien tú confías. Lo importante en ese sentido es la confianza, la confianza mutua, que tú sepas que a quien tú le pidas ayuda te la va a prestar de verdad, no va a ser por intereses personales ni esas cosas, va a estar allí para ayudarte y a su vez quien te ayuda confía también en ti, en tu decisión, en lo que tú hagas, que sea correcto. Entonces, por eso os decía que ahora la ley contempla esa posibilidad, que vosotros podéis, bien porque lo digáis personalmente ante un notario, por ejemplo, podéis decir, yo sé que tengo una discapacidad, que necesito apoyo para determinadas cosas, pues yo no sé si una casa vale 100.000 euros o vale 200.000 o vale 20.000, no lo sé. Entonces necesito que alguien me ayude a saber el precio de las cosas o a tomar decisiones en ese sentido o a manejar bien mi dinero o incluso pues para ir al médico, por ejemplo, pues para alguien que me ayude con los tratamientos. Ahora, por ejemplo, pues cada vez que hay que hacerse una operación o algo un poco más serio, te dicen en los hospitales siempre que tienes que firmar, te ponen un papel, que sepa usted lo que está haciendo, etc. Entonces, pues alguien que te ayude a entender eso, entender esas cosas, por qué tienes que operarte, por qué tienes que firmar un consentimiento, alguien que te ayude en todo eso, alguien que te ofrezca apoyo en todo eso. Y eso lo puedes decidir tú, bien porque va a un notario y dice, mire usted, yo quiero que me preste apoyo a mi hermana, a mi padre, a mi amigo, a mi no sé qué, estos son los que yo quiero que sea. O bien porque se lo diga al juez, mire usted, yo sé que voy a necesitar apoyo, pues quiero que para eso, pero decide usted a tal persona que es con la que yo confío. Esa es la situación, o sea, ahora podemos aprovechar, podemos beneficiarnos de que el marco legal, la ley actual, nos beneficia en ese sentido, nos ayuda en ese sentido. Os ayuda a vosotros y os permite hacerlo, es decir, por tanto, Elena, Chari, Laura, cualquiera de vosotros que pudierais decir, pues mira, a mí me piden que tengo que decidir algo sobre eso, por la casa de mis padres, porque mis hermanos dicen que hay que venderla, o que me han dicho que tengo que pagar tal cosa, que tengo el dinero, un tanto dinero en la cuenta y que tengo que hacer algo. Pues, ¿quién me va a ayudar a tomar esas decisiones? Pues las personas en las que tú confías, en lo que tú digas. No quiero extenderme mucho más, si queréis preguntarme algo sobre estas cosas. ¿Quieres vosotros preguntar algo? Chari o Laura o Elena, si queréis abrir el micro, ¿no? ¿No? Pues, me decís, por tanto, la relación entre una cosa y la otra, el asistente personal y el apoyo, parece claro, ya sabes que es el asistente personal, una persona que te va a ayudar a ti en tu vida diaria, que te pueda ayudar, pues, para aquellas gestiones que tengas que hacer y tal. Dime, Elena, iba a decir algo. El micro, Elena, tienes que abrirlo. No te oigo. Las cosas de la compra. Ahora sí, efectivamente, claro, las cosas de la compra. Las cosas de la compra. Claro. Es que no te hemos oído, Elena, repite, por favor. Que las cosas de la compra, del piste, la ropa. Claro. Las ropas que te haces comprarte. Efectivamente. Sí, sí. Sí, sí, o sí. Eso por los gastos más pequeños, pues, efectivamente, quiero, tengo ya el abrigo muy viejo y tengo que comprarme uno, y quiero uno que sea bueno, aunque sea caro. Si tengo dinero, pues, que alguien que me ayude, no solo a elegir, sino a saber si tengo dinero suficiente para pagarlo, y todas esas cosas. Que debéis de elegir vosotros, o sea, que tú eres la que debes de ir a la tienda y decir, este me gusta, este no me gusta, probármelo, me viene bien, etc. Pero que alguien nos apoye, que vaya un asistente personal o alguien que os apoye para decir, pues, mira, es verdad, este, aunque es caro, te viene muy bien, de precio y de talla y tal, este adecuado. Que te ayude, te ayude. Pero que quien decida seas tú. Y eso, pues, con cuestiones así más elementales, como eso, comprarse ropa o cosas así, pero puede ocurrir, son situaciones muy frecuentes. No sé si a vosotras os pasa, pues que, efectivamente, cuando fallecen los padres, a veces nos dejan cosas en herencia. Un piso, una casa en el pueblo, una tierra en tal sitio. Y hay que decidir hacer cosas con ella, y entonces, pues, saber si es necesario intervenir y tal, pues, para eso, contar con quien nos ayude. Y eso, en ese sentido, la ley nos facilita. Te hemos perdido, Elena. Ahora, sí te veo, pero no te oímos. Claro. Ahora, Elena, ¿ya sí se iba a decir algo? No, no, no digo nada, no. Pues, ya, no mucho más. Yo, en el fondo, era prácticamente deciros esto, que esto es más que posible, que lo tengáis en cuenta, que cuando habléis del asistente personal en el grupo y esas cosas, pues, que sepáis que hay un marco legal para hacerlo, que es posible. Que vosotros podéis decir, pues, lo que os digo es que lo importante es que seáis vosotros las que opinéis, las que establezcáis vuestra decisión. O sea, pues, a mí me gustaría que me ayude mi hermana, mi hermano, que a lo mejor no viven aquí al lado, viven un poco más lejos, pero se acuerdan de mí, me llaman, y yo quiero que sean ellos los que me digan, pues, para ayudarme a hacer tal cosa como el dinero. O incluso decir lo contrario, pues, mira, yo tengo una hermana, pero uno viene a verme desde hace mucho tiempo, y entonces, pues, necesito más bien que sea alguien de aquí en el que yo confío, alguien del centro, alguien de mi entorno, que me pueda ayudar, del que yo me fíe, que yo tenga confianza. Esa es la clave de la cuestión, que sean personas en las que vosotros confiéis, y, por tanto, que estén dispuestos a oíros al tiempo que sea necesario, que no digan, no, 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 tú te callas, que esto lo voy a decidir yo, no, 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 para nada. Que vosotros habléis, que digáis lo que quieras, el ejemplo del chaquetón nos viene muy bien. Ahora, si empieza a hacer frío, que todavía no, pues, imaginaos que tenéis, que efectivamente digáis, mira, yo el abrigo que tenía ya se me ha quedado muy viejo, estaba feo y tal, pues, yo quiero comprarme otro. Si tengo dinero en la cuenta, pues, a ver si vamos. Y que el que sea, quien actúe de asistente personal tuyo, que te ayude a tomar la decisión. Aunque tú decidas, este me gusta más, este me viene bien, pero que él te ayude a decir, pues, es verdad, mira, tiene un buen precio, lo puedes pagar, adelante. Que sea alguien en quien, que aunque no sea, aquí hay dos cuestiones importantes que os estoy repitiendo. Una, que quien os ayude, no tome las decisiones por vosotros. No os diga, esto es así y se acabó, Elena, que aquí quien manda soy yo. Eso ya no es verdad, eso así no se puede hacer. Y la otra, que sea alguien en la que vosotros confiéis para que toméis esa decisión. ¿Querías tú decir algo, Laura, que te veo hablando? No está hablando con alguien, pero no con nosotros. Pues decidme, necesitáis algo más, Ana, os lo dejamos aquí. Yo, si queréis que os hable más, os digo, o sea, que en principio la ley, tal y como está, en el Código Civil Actual establece distintos modelos de apoyo. Hay uno en los que la propia persona con discapacidad, voy a ver si puedo enseñaros una foto de un chico que le he hecho yo una escritura de ese tipo, las propias personas con discapacidad pueden ir a un notario y decir, pues yo quiero que esto sea así, quiero que se cumpla mi voluntad y que esto se haga de esta manera. Y quiero que me presten los apoyos tal o cual persona. Eso es una posibilidad que hasta hace muy poco tiempo era poco menos que imposible, que eso no era real. Y ahora, sin embargo, pues sí que se puede hacer. Mira, yo quería enseñaros esa foto. A ver si la podemos enseñar con la cámara. Así. La acerco más. ¿Dónde está la cámara? Así. ¿Veis? Esa foto es de un chico con discapacidad conmigo que ha firmado una escritura ante notario diciendo que él quiere que le presten los apoyos de una determinada manera. Y veis que es un chico con discapacidad, un chico con síndrome de edad. Sin embargo, él fue a firmar ante un notario. Él mismo firmó ante el notario. Yo le preparé el texto, por eso hace la foto conmigo. Yo le ayudé a que comprendiera de qué iba la cuestión, qué significaban las palabras que allí se ponían y tal. Y él, la más de contento, firmó delante de un notario que quería que quienes le prestaran apoyo fueran, en este caso, eran sus padres. Pero hay otros que han firmado que quiero que me presten apoyo en mi hermano o que quiero que me presten apoyo en mi amigo furanito. Y esto hoy se puede hacer con la ley. Ellos pueden hacerlo y son ellos, no su padre, su madre, su hermana, quien va a decir, oiga usted, que vengo allá a prestarle apoyo a mi hija Elena o a mi hija Laura o tal, no, no, o a mi hermana tal, que vengo yo y que soy yo quien decide. No, no, sois vosotras las que decidís. Sois vosotros las que diríais, yo quiero que esto sea así. Y este chico, esa foto que acabo de enseñar, a mí me pone muy orgulloso. Y este chico la hizo la foto también para subirla en sus redes, en Facebook y esas cosas en las que estaba, para demostrar que él había hecho una escritura ante notario explicando su voluntad. Esa es una posibilidad, pero hay otras. Que es que a veces el juez es el que dice qué tipo de apoyo necesita una persona y en ese caso el juez, vosotros le podéis opinar al juez, mira, yo quiero que los apoyos sean de esta manera y que me los preste esta persona. Y todo eso es posible. Es más, ahora vuestra opinión es imprescindible para tomar ese tipo de medidas. Ningún juez puede decir, a Laura le va a apoyar Antonio, que lo pongo yo porque soy el juez. Y a Elena le va a dar el apoyo fulanita, porque yo quiero. Pues no, mira usted, Elena tiene opinión y puede dar su opinión sobre quien quiere y Laura puede también dar su opinión sobre quien quiere que sea y por tanto eso lo debe recoger el juez y lo debe respetar el juez. Yo no sé si estoy siendo demasiado pesado porque me paso de tiempo de lo que me habíais dicho. No, no, está muy bien, está muy bien. Ahora gracias, Tarcuato, por acompañarnos esta mañana. Ahora con mi compañera del equipo de INES, del 7 de Presidencial, Charo. De acuerdo. Pues entonces yo me desconecto, si os parece, que tengo que trabajar. Muchas gracias, me alegro de veros a todos. Hasta luego. Hola, adiós. Bueno, buenos días. Mi nombre es Charo y soy una de las personas del equipo de líderes de asistentes personal de Plena Inclusión, en representación de Plena Inclusión de Andalucía. Disculpamos a Ivanova. En su lugar me acompaña Nani. Ella es directora de Vale y forma parte de mi círculo de apoyo. Hablará sobre el recorrido de Vale con las personas mayores. Os voy a contar qué es Vale, mi asociación. Vale nace en 1982 en el Valle de Legrín, Granada, por iniciativa de un grupo de familias. Vale es una asociación que ha permitido atender y defender la dignidad y calidad de vida de las personas con discapacidad en telestad y del desarrollo. Vale es una gran familia que ahora mismo atiende a personas de cero a seis años en el CAI, un centro de atención temprana. Año tras año ha sumado mejoras, favoreciendo siempre el bienestar de la vida de las personas. Nuestro recorrido ha sido largo y a veces complicado. Nuestra filosofía pocas veces ha estado en línea con la normativa legal. Actualmente nuestros finales son estar centrado en las personas, transformación hacia un modelo de apoyo, trabajar para conseguir una comunidad más amable, con las alianzas necesarias y determinar mejores acuerdos con la administración. Gracias, Charo. Bueno, os vamos a comentar muy por encima el recorrido en Vale con este tema que llamamos envejecimiento y asistencia a personas. Que el envejecimiento al final fue una etapa de la vida normal, como cualquier etapa, la juventud, la infancia o cuando vamos madurando que nos vamos haciendo mayores. El recorrido en Vale ha sido muy parecido a las etapas vitales de la vida. Porque es verdad que cuando se inició, se inició con gente joven. Vale al principio no tenía residencia, solamente centros de vía. Entonces éramos perfiles muy jóvenes conforme el tiempo ha avanzado. Nosotros también nos hemos ido haciendo mayores. Y llegó un momento en el que nos replanteamos y reflexionamos sobre, vamos avanzando, tenemos y hacemos muchísimas actividades que quizás ya no estén dando respuesta a las necesidades, gustos o preferencias de las personas que en realidad estamos apoyando. Bueno, pues cuando nos hicimos esta pregunta, Charo todavía no había llegado a la asociación. No, llevo 10 años nada más. Nos pusimos en contacto con la Facultad de Psicología de Granada y con ello comenzamos un programa de investigación sobre qué población era la que teníamos en el Valle de Legrín, Granada y alrededor de las personas que vienen a la asociación. Qué recursos teníamos en la comunidad y cómo podríamos mejorar estos procesos de envejecimiento. Bueno, cuando iniciamos este proyecto de investigación con la Facultad de Psicología, ya nos entró el gusanillo y estábamos muy atentos a todo lo que iba saliendo relacionado con personas mayores, actividades en las personas mayores. Y desde plena inclusión, surgió una formación que yo creo que seguro que ya la conocéis todos, relacionada, bueno, se llamaba REVISER. O por lo menos aquí en Andalucía, que acortamos mucho todos los términos, pues se quedó con metodología de REVISER. Empezamos con esta metodología con un grupo de personas, estuvimos un año participando y al final, pues, culmina esta metodología con la presentación de un libro de vida. Bueno, se me pone el pelo de punta hoy. Cuando hace esta presentación del libro de vida de cada persona, no sé si alguno ha tenido esta experiencia. Es una experiencia súper emotiva, donde en realidad se ve toda esa emoción, el recorrido de vida, los lugares, los sitios, las cosas que te invitan, los olores que te invocan cada cosa. Bueno, y es verdad que esto fue un antes y un después para nosotros en el tema de cómo afrontar ese apoyo a las personas mayores. A partir de ahí, decidimos que teníamos que cambiar y surgió, bueno, podemos decir entre comillas, un servicio a mayores que nosotros le llamamos Activales. Activales porque queríamos que se viera que las personas mayores no son pasivas, sino que son personas activas. Yo ya casi me considero que estoy dentro de ese grupo y yo no me considero que sea una persona pasiva. Ya lo estaría también, somos las dos de la misma edad, no nos consideramos que sea. Nos gusta la actividad, nos gusta participar, pero quizás ya no vamos a un macro concierto tres días de fiesta. Nos gusta más un concierto más entraica, disfrutando de otra actividad de música. Bueno, pues iniciamos este recurso de apoyo para las personas mayores. Esto nos permitió crear espacios muchísimo más amables para las personas mayores, nos permitió crear más lazos con la comunidad y hacer cosas dentro de la comunidad en recursos que ya existían. Como estábamos alerta a todo este tema, de qué hay para las personas mayores en la comunidad, en el 2000, ¿qué año fue? En el 2019, justo antes de la pandemia, surgió el pilotaje de asistente personal y nos enganchamos dos asociaciones de Andalucía Prodisi y nosotros. El pilotaje era Mi Casa y Asistente Personal como una herramienta que favorece la vida independiente. Bueno, pues estuvimos pilotando en el pilotaje en mi casa y desde ahí tuvimos experiencias con otras asociaciones y empezamos a ver cómo sería esa forma de trabajar con el asistente personal en personas mayores con el objetivo de que en estas dos asociaciones, Prodisi y Valen, tuvieramos esa experiencia para después pasar nuestra experiencia y nuestro conocimiento a otras asociaciones de Andalucía. Y en este momento, ¿qué comenzamos? Hemos aprendido haciendo. Nuestra primera experiencia y dentro del pilotaje fue con mi compañero Manuel. Manuel tiene 59 años y estaba haciendo, recibiendo apoyo desde el servicio de mayores de activales. Lo primero que hizo Vale fue crear una bolsa de posibles clientes personales, que en principio estaba formada por personas afines a la asociación. Estas personas se formaron en los cursos de primera inclusión y tras presentar su videocurrículum, Manuel hizo la selección y realizó un convenio de trabajo con Ana Martín. A través de la asociación, ya que aún la figura del cliente personal no estaba recogida en la Carta de Servicios de Andalucía. La siguiente persona que se incorpora a este pilotaje fui yo. Mi experiencia personal fue muy buena. Siempre he querido vivir sola, pero con la edad que tengo nunca había podido hacerlo, casi media vida intentándolo. Lo primero que me sorprendió fue el poder elegir quién sería la persona que podía darme los apoyos que necesitaba. Mi asistente personal fue Marta. Contar con ella en mi vida fue una experiencia muy buena. Me enseñó muchas cosas que yo no sabía. Me trataba con mucha amabilidad y respeto, siempre a mis opiniones sin juzgar. Yo estaba muy contenta con ella, lo pasaba muy bien. Pero cuando mejor estábamos en el pilotaje, se acabó mi apoyo también. La sensación en ese momento fue horrible. Me sentí sola otra vez a empezar de nuevo. Pasado un tiempo tuve la oportunidad de poder contar otra vez con este apoyo. En este caso, Marta ya no se encontraba en la asociación, pero elegí a Camila que vivía en mi pueblo y con la que me llevaba muy bien. Con ella continué aprendiendo cosas, como cocinar, hacer compras. También aprendí a disfrutar de un paseo por mi pueblo o hacer algo de deporte. En resumen, para mí el contacto de un asistente personal ha supuesto tener una persona que me ha ayudado a hacer cosas que yo sola no podía hacer. Él ha respetado mis opiniones y he sentido que tenía el control de mi vida. Eso también me ha permitido divertirme otra vez, que he aprendido muchas cosas. Me ha ayudado a ser más independiente. Es una experiencia que se recomienda a cada uno. Para finalizar, puedo decir que ha sido un camino difícil y lleno de dificultades. Pero esta historia, a mí y a todas las personas que me presento, nos gustaría que finalizara con la oportunidad de guardar el estilo al cliente personal desde la partera de servicios de Andalucía. Este modelo de vida independiente, con la figura del asistente personal, cobra especial relevancia en esta etapa de mi vida, a la que llamamos tercera edad, mayores. Ya que permite continuar vinculada con mi barrio, mis amigos y mis costumbres. El asistente personal, si atendemos las veces como otra etapa de la vida, el asistente personal es una figura fundamental. Es mi derecho, así lo explico. Bueno, gracias Charo. Bueno, no sé si pasamos ahora a un turno de palabras, Elena. A un turno de preguntas, perdón. Sí, vamos a dejar unos minutillos de preguntas, a ver si... Vale, bueno, nosotras teníamos una pregunta, que no sé si ya todos cuatro siguen o no, y no sé si él nos puede responder, para cuándo podemos pensar en la figura de asistente personal en Andalucía. ¿Eso cómo va? Nani, Torcuato me parece que ya se desconectó. Vale. 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 Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por participar. Os agradecemos vuestra presencia esta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.